Muchos niños guatemaltecos optan por migrar al norte en búsqueda de mejores oportunidades, pero muchos lo hacen incluso solos. El programa de atención, movilización e incidencia por la niñez y adolescencia considera que Guatemala es un país que expulsa a sus niños. La familia y la escuela son los lugares donde la niñez debe ser resguardada y formada. PAMI considera que los niños viajan buscando seguridad, oportunidades, familia o escapando de la violencia, mientras tanto, ¿cuál es el papel del Estado? Es un país que expulsa a sus niños y a sus niñas. Los expulsa a través de la violencia intrafamiliar, de la cual van a hablar los colegas, pero también los expulsa de la educación. Gran porcentaje, como decía Otto, queda fuera de la escuela. Y esta caída estrepitosa de la cobertura educativa hace que los niños no estén en su hábito, en su ambiente natural, que es la familia y la escuela. Sin embargo, más de tres millones de adolescentes y jóvenes no son atendidos por ninguna modalidad educativa. Cuatro millones de niños, adolescentes, no fueron atendidos por el sistema educativo este año. Es un Estado absolutamente ausente, ¿verdad? Que no les reporta a los niños y a las niñas ningún apoyo en el cumplimiento de sus derechos humanos, tampoco a sus padres y a sus madres. ¿Qué les ofrece Guatemala a su retorno a todos estos niños? Porque sabemos de los niños que quedan retenidos, nunca tenemos la cifra exacta de cuántos niños se van de Guatemala. No sabemos cuántos niños abandonan las fronteras de nuestra patria para incorporarse al camino terrible de la migración. La sugerencia de PAMI es buscar la restitución de sus derechos y atender en toda su dimensión a la niñez, sin importar que la población en tránsito sea nicaragüenses, salvadoreños o guatemaltecos en proceso de migración interna. En la primaria, el indicador de cobertura descendió hasta 81%. El ciclo básico registra el único repunte hasta 47%, pero el diversificado recae al 24%. Tómese en cuenta, por favor, que este es el primer año de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo número cuatro habla de una educación de calidad para todos los niveles. La reducción y la erradicación de las disparidades de género en el ámbito de la enseñanza.